Cinco años, seis meses, 21 días y 17 horas. Esto es lo que se ha tardado en anunciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Pero qué supone esto? ¿Qué importancia tiene? Periodistas y políticos hablan constantemente del CGPJ, pero ¿qué relevancia tiene para los ciudadanos? Vamos a tratar de explicarlo. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Esto es parecido al gobierno de un país, es decir, administra el régimen de ascensos y sanciones de los jueces y juezas, así como el funcionamiento de los juzgados. Entre sus funciones está la de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, la cúpula judicial. Durante estos años de bloqueo, el Parlamento reformó la Ley del Poder Judicial para que el CGPJ no pudiera hacer nombramientos mientras estuviera caducado. Por eso, muchas vacantes se acumulan en el Supremo y la Audiencia Nacional, sobre todo. Tras más de 2.000 días de bloqueo, ha llegado el acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo y qué va a cambiar respecto a lo que había hasta ahora? En un corto plazo, se renovarán los 20 vocales del Consejo. PP y PSOE han presentado una lista conjunta de magistrados de diferentes tendencias políticas. Según los expertos, es una lista equilibrada de jueces, conservadores y progresistas. Además, se desbloquean algunas de las funciones anteriormente mencionadas y que el CGPJ no podía realizar por estar caducado. El acuerdo de PP y PSOE también contempla un plan de regeneración democrática de la justicia y atención. Este es el punto más importante del pacto, la intención de reformar el modelo de elección para aumentar la participación de los jueces en el sistema de elección. Además, socialistas y populares piden al nuevo Consejo que en el plazo de seis meses presente una propuesta para reformar la ley del Poder Judicial. Envíe un proyecto de reforma del modo de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Esta propuesta debe ser acordada por tres quintas partes del Consejo General del Poder Judicial y deberá ser entregada a los grupos parlamentarios para su discusión legislativa. El acuerdo tiene una música que suena bien. PP y PSOE quieren modificar la ley orgánica del Poder Judicial para reforzar el sistema de incompatibilidades entre el mundo de la judicatura y el mundo de la política. Los dos partidos han detallado que no podrán ser elegidos como vocales del Consejo jueces que hayan estado en política institucional los cinco años anteriores. Es un gran día para nuestra democracia. Es un gran día para nuestro Estado de Derecho. En el caso de que sea al revés, si se pasa de la política a la judicatura, habrá un periodo de dos años en los que no podrán dictar sentencias. El objetivo es que la cúpula judicial no haya magistrados vinculados de forma estrecha a ningún partido político. Pero esto todavía está por ver, ya que se debe presentar una proposición de ley y pasar el trámite parlamentario. Hay otros elementos del acuerdo que no suenan tan bien. El primero de ellos es que en la lista de suplentes aparece Guillermo García Panasco Morales, a propuesta del PP. Este fiscal fue el que promovió una investigación que posteriormente fue declarada ilegal contra la magistrada Victoria Rosel en 2015. Por otra parte, PP y PSOE han acordado nombrar a José María Macías magistrado del Tribunal Constitucional. Macías ha sido vocal del CGPJ y ha mantenido una actitud hostil contra el Gobierno. De hecho, ha sido el responsable del informe contra la amnistía y de que el fiscal general del Estado no obtuviera el aval del Consejo. Sumar se ha opuesto a este fichaje. El señor Macías es en sí mismo una puerta giratoria entre el ejercicio privado de la justicia y el desempeño institucional en órganos de la justicia. En resumen, lo único seguro por el momento es la elección de los 20 nuevos vocales. Ahora habrá que estar pendientes de si finalmente se materializan los cambios pactados por el Partido Socialista y el Partido Popular.